¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Call of Duty Mobile. Me han estado preguntando mucho que si lo iba a jugar y la verdad es que lo estoy jugando desde que salió el juego. Estoy bastante enviciado con esto y pues nada, aquí está el video el día de hoy. De hecho hasta tengo clan por si se quieren unir. El juego está gratis en Android y en iOS. Entonces se lo pueden descargar de forma gratuita y mandar solicitud para unirse al clan. De momento el requisito es ser de nivel 20 para unirse. Si vemos que el clan crece muchísimo y se pone rudo y la gente que está en el clan es de alto nivel, pues vamos a tener que aumentar los requerimientos obviamente para los que se quieran unir. Pero de momento está muy muy fácil. Manda la solicitud y si cumples con ese requisito te voy a aceptar para que te unas al clan. Por lo menos hasta que se llene. No sé cuál sea el límite de gente en el clan. Creo que 20. O sea, son poquitas personas. Así que si te quieres unir, no dudes en mandar tu solicitud. Así que hoy vamos a jugar Call of Duty Mobile. De momento tiene dos modos de juego, que es el multijugador, que es el clásico 5 contra 5, capturar la zona, etc. Y el otro, que es el Battle Royale. El Battle Royale ya después lo calaremos. Ahorita, por el día de hoy, voy a jugar unas partidas de multijugador. A ver qué tal nos va. De momento ando en racha. De momento he andado en racha. Espero que justo ahora que me pongo a grabar el video, no vayan a salir unas trastadas, por favor. Esperemos que salgan muy buenas partidas. Eso es lo que yo espero, de verdad. Así que pues vamos allá. No, no puede ser. Somos 4 contra 5, híjole. Estamos en desventaja por ahora. El igual y el otro se está tardando en conectarse. Doble muerte, doble muerte. Son las primeras dos muertes de la parte. Se dan cuenta. Esas doble muertes son las primeras muertes que nos aventamos. Me gustaría decir que en equipo, pero no. Y esa tercera muerta cambió yo. O sea, las únicas tres muertes que tenemos yo me las aventé. Qué clase de equipo me tocó. Va, 4, 5. Ya están matando, ya están matando. Ya están matando. Caray, ¿qué? Lagazo. Lagazo, lagazo. De pronto tuve un lagazo ahí. De pronto me dio un lagazo. Ok. Tenemos ahí otra muerte. Al tiro. Ok. Muerto. Muerto, muerto. Uh, ya les dimos la vuelta. Ya les dimos la vuelta, eh. Les acabamos de dar la vuelta en la partida. Bueno, ya estamos empates. Digo, tenemos... Tenemos esperanza, eso es lo bueno. La parte buena de la historia. Híjole, casi me lo reviento, eh. Por poquito, por nada. ¿Quién viene? ¿Otro? ¿Otro más? Necesito una muerte más. Sí, podemos ganarla, eh. Podemos ganarla. Ya les dimos la vuelta, ¿no? Manches, eh. Digo, la partida empezó horriblemente más, pero... De pronto se convirtió en un sueño hecho realidad. La partida no es así. Nos quieren dar la vuelta. Voy, 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 voy. Bien, me pongo por acá. Chet. ¿Mato? ¿Mato? Bien, bien, bien. Bien, me muevo por acá. Les voy a lanzar este. Sí, les voy. Muerto. Me atacó. Marcamos enemigos. Y vamos a lanzar el dron este. Está allá, ya se murió. Ahí está. Lo vi. Lo vi. Todo mío. Muerto. Digo que mi puntería con el celular no es tan buena, pero... Pero le hago la luchita, eh. Ganamos uno. Qué vuelta les dimos. Qué vuelta les dimos. Y yo me aventé la última kill. Venga. Cámara de muerte final. Ahí está. La última kill. ¿Vieron cómo se movió ahí? De repente se teletransportó bien marciano. Vale, vale, vale. La cámara de la muerte final fue para mí en este caso. Va muy bien, eh. Esta pintaba para mala partida. Empezó horriblemente mal. Ya cuando vi que llevaba tres kills y mi equipo no había ganado nada. Y ellos llevaban básicamente más del doble. Pintaba mal. Ve. 1987 puntos. Y en primer lugar nos quedamos. Muy buena. Muy, muy buena partida. Excelente, diría yo. Excelente. ¿Cuántas kills me aventé? No sé. Ahorita. Se supone que ahorita me dicen. Déjenme quitar esto. De aquí. Porque si no. No puedo ver. A ver. Confirmar. 16 bajas. Ok. Igual no es un número exagerado de bajas. Pero. Pero sí fueron bastantes. Qué buena. Qué buena. Vamos. Otra partida más. Bájame. Cinco contra cinco. Ya ven. En Nooktown. Vamos a Nooktown. Esta vez sí empezamos parejos. Aquí. Aquí nada de que nos deben de llevar ventaja. Porque. Somos cinco contra cinco. Esperamos partida. Ok. Ahí. Vamos a elegir estas. Me acomodo muy bien con estas armas. Con cuchillo y esta. Me acomodo. De maravilla. Si les soy sincero. Así que vamos. Cinco. Cuatro. ¿Listos equipo? Preparados. Todos. Todos. ¡Al ataque! Todos en posición. Todos en posición. Híjole. Aquí me van a masacrar. Tengo. Ese leve presentimiento. Que sí. Ya sabía. Ese leve presentimiento. Que dice que te van a masacrar. A distancia. No tiene buena puntería. Este arma. Ya decía yo que sí. Me los encontraba muy lejos. Si me los encontraba. A mucha distancia. No iba a poder. Atinarles. Pero bueno. Hice lo que se podía. Ahí están. ¿Qué? A distancia. O sea. Están campeando desde allá. Y aparte. Tienen buena puntería. A los infelices. Ahora hay que aventarles una granadita. Está por allá. A ver si le damos. Ya los dominamos. Y como. Dios mío. Bien. Le estaba dando. Le estaba dando los puros guanates. Ese agujero. ¿Qué onda? De pronto apareció enfrente de mí. Me masacró. Ok. Buena. Bueno. Eh. Bueno. 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 Es que de repente. Me da como que unos. Tirones. Cuarto. Y algo explotó. Detrás de mí. Un vehículo. No sé quién lo explotó. Me mató el vehículo. O me mató un jugador. Ya no siquiera sé. A ver. Aquí tenemos a uno. Otro menos. Voy, voy, voy. Espero que puedo recargar. Ahí hay uno. No alcancé a masacrar. Pero bueno. Aquí me voy a encontrar con muchos. No. De hecho no. Ya cambiamos de rondo otra vez. Del otro lado. Al tiro. Ahí está. Muerto. Baja normal. Que no me bajen. Que no me bajen. ¿Dónde están los enemigos? Ya, David. ¿Eso es? Buena. Doble. Una doble ahí. Vamos a marcarlos. ¿Dónde están? Son varios. Aquí son varios. Sí le alcanzó a explotar el... Ah, ese era mío. Será mío. Bien. ¿Otro mío? Bien. Creo que ya hemos cambiado de lugar, eh. Sí. Ya cambiamos de zona. Hora de sacar... La perrona. Hora de sacar la perrona. Ahí están. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me acabó? Ah, no. Pues es que ya ganamos. ¿Ok? Dije, ¿qué? ¿Se me acabó la munición tan rápido? No. Partido de ganada. Bueno. En esta no pude contribuir demasiado, eh. En esta no contribuí demasiado que digamos. Pero... Pero otra victoria. Otra victoria. Muy bien. Muy bien. Creo que ni siquiera quedé en la tabla aquí. Aquí sí me agarraron de bajada desde el principio y no... No me acomodé. Tristeme. Y apenas acababa de sacar la perrona. Si me hubieran dado un rato más. Un chance más con la perrona. Chance sí, sí. Ah, no, sí. Mira, quedé en tercero. Bueno, no estuvo tan mal. De todos modos quedamos en la tabla. En tercer lugar con más de mil de... De puntos de daño. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. ¿Con cuántas kills? Si se puede saber. Digo, si no es mucha molestia. Disculpe usted. ¿Subimos a nivel 20? Perfecto. Yo no era nivel 20 todavía. Ya, ya soy nivel 20. Es que juego casi puras de estas. Así que aquí no se sube tanto de nivel. Según he escuchado. Nueve bajas. Hice muy poquito. Hice muy poquito de contribución ahí en eso, eh. Pero muy poquito de contribución. Totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Una más. Vamos. A una partida más. Quiero ver qué... Quiero ver qué resulta de esto. Ya les digo que según he escuchado. Se sube más rápido de nivel jugando Battle Royale. Que jugando el modo multijugador. Pues supongo que tiene su lógica. Porque las partidas de Battle Royale duran más. Estas son partidas bastante cortas. Pero yo creo que si haces buena cantidad de puntos. O sea, haciendo más de mil puntos. Por partida. Igual y si sube... Igual y si sube rápido. Por lo menos yo veo que si subo bastantes puntos. Sobre todo cuando hago buenas rachas, ¿no? Depende de los logros. Depende mucho de los logros que hagas. Ok. Los dos se cayeron cuando yo les disparé. Pero al parecer no fui yo quien los masacró. Ese sí. Ese sí es mío. No se me podía ir. No se me podía ir tan libremente. ¿Sabes qué? ¿No? ¡Ájale! ¡Ájale! ¿Con qué me mató? Creo que fue un snipazo. Un snipazo. No sé cómo se acomodan. Igual y no juegan en celular. O... O... Juegan en tableta. Porque no sé cómo se acomodan para apuntar tan rápido con el sniper. Ah, y eran dos. Válgame. Y otra vez el de la sniper, ¿eh? Ese de la sniper no sé cómo saca tanta puntería. Igual estará jugando en PC. O en tableta. A cuatro dedos o a seis dedos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok. Creo que ya vamos por el otro lado, ¿eh? Que al snipers oso me lo torcí. ¿Venga? ¿Venga? Al snipers oso me lo torcí. Vamos. Ok. Sin más. Sin más porque hay nadie. Ya cambiamos de zona otra vez. Tan rápido cambiamos de zona nuevamente. Sí me gusta. El sniper otra vez. Creo que me lo acabo de toxer. No le di chance de apuntar porque sí me estaba moviendo yo bastante. Los snipers la tienen muy sencillo contra los que juegan en celular. Porque regularmente en el celular es complicado apuntar y moverte al mismo tiempo. La mayoría de los jugadores se quedan parados cuando apuntan. Entonces es lo que... Lo que les complica la situación. Ah, jale. Apenas asomé la que se... El sniper anda campeando ahí en cuanto puede, ¿eh? En cuanto puede, se avienta un campeón en el rinconcito que le salga. Ahí hay otro. Mio. Bien. Juntos, el culto. Así que. Ah. ¡Chit! No voy a nada de torcérmelo. A nada. Perdimos el liderazgo. Creo que esta la perdemos, gente. No sé. No voy a hacer presentimiento. Dice que esa la perdemos. Con el camper este del sniper. Sí la tenemos media complicada. Pero soy sincero. Tengo que aventar la dobla bien. La doble, caramba. La doble. Con esa doble. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Para saber dónde están. Ya los viven. Alguien detrás de mí. ¡Hijo de su madre! No alcancé a voltear bien la mira. No alcancé a voltear bien la mira ahí. Perdimos otra vez el liderazgo. ¡Vamos, vamos! Bien. Ok. Ahí hay alguien que trae la perrona. Eso es bueno. Hay uno de nuestro team que trae la perrona. Eso es muy bueno. Eso se los revienta en corto, eh. El de la perrona se los revienta en corto. Ya ni siquiera sé qué estoy diciendo. Ya ni siquiera sé qué estoy diciendo. Deja en corto. De donde estoy en corto. ¡Chin! Concentración que vamos a perder. Estamos a nada de terminar la partida. Necesitamos que alguien de nuestro equipo se aviente una racha, pero de ahí. ¡Ah! Es que ese desgraciado sniper. Véanlo, véanlo. El desgraciado sniper apenas te asoma. Así estás. ¡Dios mío! ¡Buena! Adiós al sniper. 37 y 37. Vamos a empates. 38. ¡Vamos! ¡Dos kills más! ¡Shit! ¡No! ¡No puede ser! No me los alcancé. Eran dos kills más lo que necesitábamos. ¡Híjole! ¡Dos kills más! Y ganamos. Pero ve. El mendigo sniper del otro lado campeando. Lo que les digo. Ese men es el que les dio la carreada. Ese men es el que les dio la carreada. Pero bueno. Bueno, bueno. Esto es un poquito de lo que significa jugar Call of Duty Mobile. En el modo multiplayer. Está muy, muy chido. Ahorita estuvimos jugando Team Deathmatch. Que es este equipo contra equipo. No, esta vez sí no quedé ni en la tabla. Esta vez sí no quedé ni en la tabla. Es equipo contra equipo. Básicamente 5 contra 5. Y aquellos que hagan más kills. Pues el primer equipo en llegar a 40 kills. Es el que gana. Igual. Si les gusta el gameplay. Y quieren que sigamos haciendo más partidas. Díganme si quieren ver también el modo Battle Royale. Y para el siguiente. Hacemos otro video. Hacemos otro video de Call of Duty Mobile. Jugando el modo Battle Royale. Y también podemos seguir jugando el multijugador. Pero en las otras modalidades. Como la de capturar la zona. El modo capturar la zona. También me gusta mucho. Mucho. Entonces déjenle su apoyo a este video. Dejen su comentario en la parte de abajo. Oye. Me aventé 15 kills. Igual y no me fue tan mal. Con 15 kills no me fue tan mal. Pero de plano. Mira. Tenemos uno en el equipo que hizo 2. Y el otro que hizo 0. O sea. Bueno. Mi culpa no fue. Mi culpa no fue. Ya. Ahora me siento mejor. Me siento más tranquilo. Porque mi culpa de que se haya perdido esta partida. Definitivamente. No fue mía. Así que. Me siento conforme. No es lo que esperaba. Pero estoy satisfecho. Y pues nada gente. Dejen su like. Dejen un comentario en este video. Si se quieren unir al clan. Descarguense el juego. Que está gratis en la tienda de Android. Y de iOS. Y pues manden la solicitud. Y yo los voy a estar aceptando. Igual. Pueden estar jugando conmigo. O partidas cuando ya esté conectado. Igual. Y nos aventamos algunas partidas. Estoy pensando también en hacer streams. En la plataforma de Facebook. Ya saben que todos los días. Estamos transmitiendo en Facebook. A partir de las 7 pm. Hora central de México. Y pues yo creo que vamos a estar haciendo. Streams de Call of Duty Mobile. Para que no se los vayan a perder. Y nada gente. Cuídense. Nos vemos la próxima. Chao. Buenísimo. Buenísimo.